Ahí, y con tu cadera izquierda un poquito más baja, entonces siempre hacia la izquierda. Con la derecha siempre se hace mejor, deja la izquierda donde creo que es así. Ahí, ábrele por la pierna interior que vaya a pegar abajo. Ahí. Acá ahí te va a la izquierda. Ahí le tiene. En ocasiones cuando te hagan a la derecha con un caballo, baja un poquito de pano para iniciar un poquito más hacia adelante. Ahí, vamos a intentar llevarle por la derecha. Ahí, mirando a los izquierdos, bajo la derecha a la izquierda, izquierda a la izquierda. Ahí, ahí te va a la izquierda. Ahí, ahí, ahí. Eso es lo que nos gusta. Pero si dejaste, se condena y cubre, por favor. Círculo de la izquierda abajo al nuevo. Siempre intentando eso, que el caballo tiene que siempre contacto la rienda extensa. No, 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 no.